hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de venezuela dale like a este vídeo si apoyas a vino tinto llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de venezuela versus canadá amigos cuartos de finales de la copa américa 2024 que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de méxico centroamérica que va a comenzar a las 7 pm panamá colombia perú ecuador 8 pm estados unidos bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana comenzará a las 9 pm argentina uruguay chile brasil 10 pm en españa comenzará a las 2 am ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de venezuela versus canadá ok amigos noticias lo pasará por la señal para venezuela por televen para otros países por direct y tv es por direct y tv go para canadá eeuu por la señal de fox es por amigos si quieren ver este partido de venezuela versus canadá totalmente en vivo y gratis nada más tienen que suscribirse a este canal está pactado para darse el día de hoy viernes 5 de julio de este año 2024 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a traer más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la copa américa 2024 bueno amigos noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo